¿Cómo se trabaja con el área humana? Bueno, yo elegí esta especialidad porque dentro de las áreas que hay aquí dentro del liceo es la que más me gusta, es la que más me favorece, la parte social, la parte de números y es la que más me llama la atención. Porque esta carrera es una de las que sirven prácticamente para todo en sí. Si quiero escribir otra cosa siempre voy a tener administración, todas las carreras que tienen, tienen administración. A mí me interesaba esta especialidad porque mantiene una lógica de administración dentro de la empresa, lo que a muchos de los que necesitan emprender hacia el futuro nos favorece bastante. El hecho de que cada día se nos pruebe a hacer cosas distintas. A veces tenemos que tratar con la ley, a veces tenemos que manejar el tema contable, otras veces tenemos que meternos en sistemas computacionales. Son múltiples capacidades las que tenemos que desarrollar y eso nos ayuda bastante para el futuro y eso en el fondo me gusta. Lo más me gusta de la especialidad. En sí es que nos enseñan a organizarnos bien en todo sentido. Yo creo que la enseñanza de los profesores es lo fundamental que más nos gusta aquí. La enseñanza es buena, se explica bien. Si uno pone la atención en realidad le va bien a la administración, no tiene gran dificultad. Me gusta el área de contabilidad y procesos administrativos. Nos enseñan harto a ver también cómo es la vida afuera, cómo es la vida laboral. Yo creo que ese ámbito es lo que más me llama la atención. Después de cuarto medio quiero estudiar ingeniería en construcción y la carrera en sí me sirve porque todas las carreras me piden, nos van a pasar a administración. Me veo trabajando, formando una empresa propia que se refiere a la ingeniería en construcción. Este año salgo de cuarto medio y ya tengo que empezar a buscar una carrera. Hasta ahora me había quedado por continuar con el área de administración y enfocarme más en el área financiera. Dedicarme a la administración financiera de las empresas, más que de recursos humanos pero en el fondo igual es lo mismo. Yo quiero estudiar contador en auditoría y me va a servir mucho la administración. Es una rama de la contabilidad así que espectacular. Me veo como un contador más adelante.